Volver al colegio conlleva un cambio tanto para los padres como para los niños. Hay un cambio no solo personal sino de tiempo, de espacio. Por lo que es un periodo de adaptación para todos que suele durar el primer mes de la vuelta al COOL. Destacar que también hay niños que tardan más tiempo que otros en adaptarse. Para eso, la escuela pone todos sus medios para que la vuelta no sea tan dura a través de la adaptación. Cuando se regresa del verano donde no hay tiempos establecidos, estructurados, la organización es fundamental. Cuando llegan a la escuela, los horarios que están estructurados de una determinada manera generan un cambio necesario. Los niños necesitan estructurar su tiempo porque aunque es necesario que tengan días libres como los fines de semana o las vacaciones, organizar el tiempo es una tarea muy recomendada, y poco a poco adaptarse a los diferentes espacios y tiempos. ¿Cómo tienen que actuar los padres si no superan el periodo de adaptación? En este momento de ansiedad, en el que el niño se adapta a su nuevo horario escolar y no quiere ir, lo más recomendable es que los padres hablen con sus hijos sobre los temores, que les da miedo, compartir temores. Por otro lado, los niños se encuentran tranquilos cuando los padres les dicen que las nuevas situaciones que se van a presentar no son malas sino que son necesarias para poder crecer.